Vamos ahora al tema partidario, porque más de una veintena de miembros del directorio presidencial del Partido Reformista Social Cristiano anunciaron esta tarde su respaldo a la reelección del presidente Danilo Medina. Durante una rueda de prensa celebrada en un hotel de esta ciudad, los dirigentes reformistas dijeron que activarán en los próximos días una plataforma electoral que acompañará al candidato oficialista en actividades proselitistas y buscará el voto reformista. Señor presidente, usted ha sabido implementar un estilo diferente de gobernar, el cual ha servido para rescatar la confianza del pueblo dominicano. Gracias a ello, hoy son evidentes las transformaciones y avances por las que transita el país, implementadas en su gestión como gobernante, en áreas fundamentales del desarrollo nacional como lo son la estabilidad macroeconómica, la educación, la reducción de la pobreza, la creación de empleos, las visitas sorpresas. Por esta vía, asumimos el formal compromiso de brindarle nuestros mejores esfuerzos y el sacrificio que hiciera falta para lograr juntos reformistas y pledeístas dicha meta. Y todavía hay más porque el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, manifestó este miércoles que pese a rumores de que el PLD podría apoyar al PRD para dirigir esa entidad, él mantiene sus aspiraciones para reelegirse en el cargo en su calidad de aliado del oficialismo. Nosotros también somos aliados del gobierno y lo que hay que hacer es una competencia libre y democrática, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Retiré mi candidatura a senador precisamente para concentrarme en la relación de la Liga Municipal Dominicana. ¿Y cómo va esto? Va bien, va bien, trabajando, los alcaldes son los que votan.